Saludos señores, saludos, seguimos con la entrevista de Tony Peña Guava. Señores, ahora en este momento estaremos hablando con respecto a o estará Tony Peña Guava hablando con respecto a una denuncia que surgió en plena Semana Santa de unos bonos apoyo familiar de 1500 pesos que desaparecieron en Santiago. Yo sé muy bien que ustedes conocen la historia de ese escándalo. Así que les recuerdo que primero, antes de continuar, tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido que es obvio que les encanta, ¿verdad? Porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Digo, Tendencia TV. Siempre la paso por alto. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ver. Vamos a ver qué dice Tony Peña Guava de esta situación que pasó en Santiago. Siempre recordándoles, señores, que esta entrevista la tomamos, nada más y nada menos, que del programa Super 7 del Canal Número. Estos días se produjo una situación ahí con una denuncia de los diputados, unos bonos en Santiago. ¿Cuál por ejemplo se presentó? ¿Qué bonos le estaba dando el gobierno, aparentemente? Porque el PR dijo que no, tú tienes el gobierno, tú le vas dando. Es que no hay bonos. Es que no hay bonos de Semana Santa, que ellos dijeron que le mandaron y no le dijeron. Es que no hay bonos de Semana Santa. El gobierno tiene tres bonos. Bono navireño, bono familiar y el bono de la madre. ¿Y dónde sacaron ellos ese de esto? ¿Ese? Miren qué es lo que sucede, señores. Recuerden, en realidad no existe ningún bono de Semana Santa. Pero ellos aprovecharon que había un bono de apoyo familiar y lo entregaron esos días. El bono familiar. Ok. Hubo un remanente que no se utilizó en el año 2022 y se entrasaron ahí en el año 2023. Quiero hacer la siguiente aseveración. Nosotros somos el Estado americano. Independientemente de que el PRM sea el partido gobernante. Nosotros no entregamos los partidos políticos. Nosotros entregamos las instituciones sociales, las que son del Estado y las que son de la sociedad civil. Miren qué es lo que sucede, señores. Ni a Tony Peñaguaba, ni al gobierno, ni a ninguna institución pública le conviene decir que algo que se tiene que entregar a la población, algo que no es político, a pesar de que lo politicen, que lo cojan para política, no le conviene que se digan que se están entregando a los partidos políticos. Y en realidad la situación sí sucedió, pero a ellos no les conviene esta situación, como dije anteriormente. Estos bonos de apoyo familiar que se desaparecieron en el camino y que debió distribuirse a la población, ¿me entiendes?, lo manejaron de manera política y no llegó a donde los compañeros, ¿verdad? Y por eso ellos decidieron poner una, o sea, denunciar a su propio partido. Y dentro de eso están las gobernaciones, eso es la representación del presidente en cada provincia, para que hagan un papel social en cada provincia. Y nosotros le entregamos a todas las instituciones, como dije, las que son gubernamentales y las que son de la sociedad civil. Nosotros no entregamos a los partidos políticos. Parece que había un conato interno dentro de eso. Bueno, ok, ¿y de dónde sale esa denuncia? ¿De dónde sale esa denuncia de esos diputados entonces? Que fulano y fulano, porque ellos incluso, estos diputados que fueron diputados, señores, que pusieron la denuncia, ¿de dónde le sale a estos diputados de exilio incluso quiénes tomaron esos bonos de apoyo familiar? ¿Comprende? Si no le entregan a los partidos políticos, ¿por qué ellos dijeron quiénes fueron los que se quedaron con los bonos? El PSN y Santiago, y parecería como que son diputados, que dirían como que parece que la denuncia de este área y no le entregó, porque es un trabajo evidentemente social. Son chismes de patio, que son de muy mal gusto, porque son irrespetos al Estado Dominicano, que ha hecho su diputado, porque tienen que entender que este es el gobierno dominicano, trabajamos para los dominicanos. Cuando nosotros mandamos su pérate a un punto X, a tener tarjeta en un barrio, se detenga todo el mundo. O sea, si hay gente en la calle, si hay gente en casa, si hay gente en casa, si hay gente en casa, no se le pregunta de qué partido político es. Ojalá y la cosa sea así, que no le pregunten a las personas de qué partido político son antes de entregarle. Pero yo también le quiero recordar a Tony y que tienen que buscar los medios para que no sucedan muchas denuncias que han estado sucediendo con respecto a este bono, apoyo familiar, que muchos dirigentes políticos se han quedado hasta con 100 y hasta con mucho más. Señores, hay denuncias de que han visto personas que han estado pagando compras hasta de 150 mil pesos en un solo supermercado, cosa que yo entiendo que debería prohibirse. prohibirse que una sola persona en un solo supermercado pueda consumir o pagar con tantos bonos de esto, que una sola persona pueda utilizar una. Debería ser lo real con respecto a estos bonos, porque supone que uno por persona. ¿Ese bono de familia que sirvió a Santiago, eso fue algo regular del Estado para que la gobernadora lo repartiera? Claro. ¿Y hay unos criterios para repartirlos? ¿Cuáles son esos criterios? Los criterios es, bueno, los criterios es que en casa... Pero es que no se dice, es que no se dice que se haya repartido entre la población, porque si se hubiese repartido entre la población, no hay ningún problema, fue que desaparecieron completamente. Esa es la denuncia, no fue que se la dieron a otros que no debieron dárselo, sino que se desaparecieron por completo los bonos. ¿Ustedes me entienden? Como dice, la gente sabe dónde vive la gente pobre. Supermercate hace operativos en diferentes barrios desposeídos, porque ese bono tratamos que no se dé a la gente que tiene solidaridad. ¿Y cómo consiste ese bono? ¿Cómo se entrega? ¿Es un bono...? Es un bono que hizo el gobierno dominicano para ayudar a una parte de la población que no seriamente está en supera. ¿Es un voucher? ¿Es una tarjeta? ¿Es una tarjeta? Es el recuérdate de algo. Nosotros tenemos... Parecido al bono navideño. Parecido al bono navideño. Ese bono es un bono que parece al bono navideño, con chip, ¿verdad? Y es un bono que incluso pueden solicitar el código y pasarlo por los cajeros. Y son cuantos líquidos. Eso es dinero efectivo, señores. Eso es bono, apoyo familiar. Nosotros tenemos, según el CIUV, en diferentes niveles de pobreza, cerca de 5 millones de personas. ¿Verdad? Entonces, solamente hay un millón y medio que está protegido. Hay una parte de esa pobreza que todavía no está, porque realmente el Estado americano tiene capacidad para todos los pueblos del país mandar una tarjeta. Entonces, cada cierto tiempo, dándose el dinero de tarjeta para ayudar a la población americana, porque no podemos negar que la vida ha aumentado, como una forma de poder ayudar y ayudar a la población americana. ¿Y de cuánto es cada bono de esas tarjetas? $1,500 pesos. Ok. El mismo va a saber de esas tarjetas. Ustedes oyen que cada cierto tiempo entregan estos bonos. Lo que quiere decir que existe la posibilidad de que más adelante vuelvan a dar el bono de apoyo familiar. Muy buena idea. Por eso es para mí. Pero estamos estudiando la posibilidad de hacer un padrón como cohesión de pobreza y que le llegue directamente a todo el mundo. Ese nuevo manifesto. Y tener que llegar a hacer los operativos. Esa tarjeta de ese bono son... Vale, pero de que hacer un padrón para que le llegue directamente... Les recuerdo que había... Que había listado de esa manera, listados digitales, y que no coincidían beneficiarios, que en la plataforma decían que eran beneficiarios cuando iban a pasar o a buscar su bono. Entonces, ellos no eran beneficiarios donde lo estaban entregando. Recuerden eso también. Eso prácticamente era un padrón. De banda. De banda. Yo resumo. Ok. Entonces, al final, hubo un chime político social. Eso hace. En resumen. Fue un bono que se enviaron... Adelizaron correctamente a través de la gobernación. La gobernación... Son de chime. Chime político. Lo mismo de Navidad. Son de chime. Muy buena vida. Muy buena vida. Tony. Sí. Dentro de la coordinación... Ustedes escucharon eso, señores. El problema de Santiago con los bonos quedó como... Como un chime político. Así le vamos a poner al video. ¿Verdad? El chime político en la portada dice Tony Peñaguaba que fue lo que sucedió en Santiago. Si hay personas, yo le agradecería. Señores, ya hay Instagram. Tenemos Instagram por ahí. Me pueden escribir por Instagram. Ya tenemos Instagram funcionando. Incluso nosotros contestamos algunos mensajes hace un rato. Y vamos a seguir, vamos a seguir, señores, contestando mensajes por ahí. Nosotros le vamos a soltar a esa gente que nos ve por ahí por Santiago y por los demás lugares que conocen bien esta situación. Y que sean de las zonas, que conozcan la historia de los bonos, de los chimes, como dice chimes políticos, como dice Tony Peñaguaba. Que me lo comenten y que me cuenten la verdadera historia que usted haya conocido con respecto a estos bonos en Semana Santa que desaparecieron de Santiago. Bueno, ustedes saben que estamos constantemente subiendo contenido por acá, como le dijimos que sucedería. Nosotros estén pendientes a todas las informaciones porque todas son importantes. Así que ya ustedes saben, nos vemos más tarde. ¡Gracias!